Buenas noches y bienvenidos de nuevo a los informativos de televisión el inviernes 31 de marzo acaba la semana y también este mes además estamos a una semana exacta del comienzo de semana santa con el viernes de dolores y la tamborada infantil mientras nos vamos preparando vamos a conocer las noticias de hoy titulares la universidad de castilla la mancha realizó ayer en colaboración con el ayuntamiento los institutos y las ampas una charla informativa en el gym para explicar el sistema de las nuevas pruebas de acceso a la universidad la antigua selectividad en el ayuntamiento hablaremos de dos comparecencias que ha habido hoy primero el alcalde para hablar del cumplimiento presupuestario y la liquidez del consistorio y después la concejalía de cultura para presentar la programación cultural de primavera ayer a las siete y media de la tarde en el salón de actos de la casa de la cultura de gym tenía lugar la inauguración de una reunión informativa donde se realizó un análisis de todas las novedades relativas a las pruebas de evaluación de acceso a la universidad la antigua selectividad además de informar de la nueva oferta formativa de titulaciones y servicio de la universidad de castilla la mancha una charla que iba dirigida alumnos y padres debido a los cambios que ha habido últimamente el ayuntamiento agradecía en primer lugar la presencia de representantes de la universidad en este acto y la organización que habían hecho institutos y ampas de gym este este encuentro con todos los padres profesores y alumnos es muy importante porque sirve para poner en valor los estudios que tenemos la oferta académica que existe actualmente aquí en la universidad pública de castilla la mancha y sirve también como punto de partida para esa importante reflexión que deben debemos de hacer todos respecto al futuro profesional de nuestro de nuestros hijos y de nuestros alumnos porque va a marcar a la hora de elegir una carrera va a marcar el futuro profesional no sólo de los estudiantes y de las familias a las que pertenecen sino también va a marcar el futuro de nuestras instituciones públicas y de castilla la mancha y por eso hay que poner en valor también todos los esfuerzos que se hacen por invertir en nuestra universidad pública que es la de castilla la mancha desde la universidad mostraban el desacuerdo con la forma de realizar la selectividad y lo que han luchado por cambiarla octubre de las comunidades autónomas las consejerías de educación de las comunidades autónomas pidieron otra vez oficialmente al ministerio que a las alturas del curso la que se estaba pidieron otra vez la moratoria de la entrada en vigor y la prórroga de la pae y porque el curso estaba avanzando nadie sabía a qué atenerse y otra vez el ministerio volvió a decir que no a partir de ese momento bueno ya desde septiembre las universidades nos estábamos reuniendo para tomar una serie de decisiones dentro del marco de la lonce es decir como si ésta se fuese a aplicar por ejemplo conseguimos del ministerio por poner un pequeño ejemplo que no hubiera que examinarse de la filosofía de primero es decir que se examinasen sólo de las asignaturas que se estaban cursando en segundo de bachillerato entonces estábamos avanzando en esa línea y bueno los avatares políticos hicieron que para el pacto de vestidura se llegara al pacto político por el que se crea luego el real decreto ley en diciembre en el que bueno se establece o se aplaza el calendario de implantación de la de la 11 la situación actual explicaba estriba en luchar por no provocar movilidades de estudiantes para realizar estas pruebas de acceso hay que distinguir entre lo que es la competencia de acceso que corresponde a las comunidades autónomas y la competencia de admisión que es así corresponde única y exclusivamente a las universidades lo cual nos obligaba no sólo alcanzar acuerdos entre universidades a nivel nacional sino también tenemos que alcanzar acuerdos con las cada universidad o cada grupo de universidades que está en una comunidad autónoma con su comunidad autónoma y bueno siempre hay algún tipo de discrepancia de carácter técnico en nosotros en la comunidad autónoma nuestra siempre ha habido un algo bastante fluido entre la consejería nuestra consejería de educación de la junta y la universidad yo los he ido informando siempre de todas las reuniones que íbamos manteniendo a nivel nacional o dentro del g9 y bueno a partir de enero en donde ya teníamos norma técnica pues nos pusimos a trabajar en las cuestiones de tipo práctico para arrancar toda la maquinaria de las pruebas de acceso dos comparecencias consecutivas ha habido hoy en la sala de prensa del ayuntamiento en la primera ha sido el alcalde el que ha explicado un punto que quedó pendiente en el último pleno el de la liquidación del presupuesto de 2016 un ejercicio que según ha dicho ha salido francamente bien con más ingresos de los previstos satisfacción que ha mostrado además por contar ahora mismo el ayuntamiento con un remanente de tesorería que ronda los 5 millones de euros el alcalde mostraba su satisfacción por estas cifras porque se ha reducido deuda y se ha engrosado remanente trabajando con un presupuesto muy ajustado decía del presupuesto y hay que decir que estamos satisfechos y contentos de cómo se ha desarrollado este año económico dentro del ayuntamiento de yin un año económico que nos da un resultado un remanente líquido de tesorería de 4 millones 170 mil euros la verdad es que hemos pegado un buen tirón en cuanto al remanente en este ejercicio por lo que respecto a los gastos decirle que la ejecución del presupuesto de gastos ha estado en el 83,83% y la ejecución en el capítulo de ingresos ha estado en el 101,58% es decir hemos ingresado más dinero del que en principio teníamos previsto hacerlo en el tema de pagos y recaudación decirles que a fecha 31 de diciembre el saldo pendiente de pago en facturas a proveedores asciende a un millón 661 mil euros y que en los pendientes de cobro que tenemos en la actualidad esa cantidad asciende a 3 millones 721 mil euros por lo que respecto al resultado presupuestario que es una de las magnitudes más importantes ya que refleja en la medida por lo que son los derechos reconocidos y que esos derechos reconocidos han sido suficientes para cubrir los gastos el resultado presupuestario de este ejercicio ha sido de 5 millones 442 mil 375 euros el remanente de tesorería queda en casi 5 millones de euros muy superior a los 200 mil del año pasado el problema que tenemos con el remanente líquido de tesorería pues es que como ustedes sabrán no lo podemos ejecutar porque la ley nos obliga a que ese remanente esos 4 millones en caso de querer ejecutarlo tendríamos que ir directamente a amortizar deuda pendiente con los bancos en préstamos y no lo vamos a hacer porque bueno pues como comprenderán no vamos a perder una liquidez de 4 millones de euros y que dejemos de pagar facturas pendientes con proveedores y demás a tener que pagar pues deuda con los bancos que mensualmente o trimestralmente se van amortizando sin ningún tipo de problema por lo tanto este remanente líquido de tesorería lo importante es lo que hemos dicho muchas veces y es que el gobierno central dejara o modificara la ley de haciendas locales y que pudiéramos invertirlo en o reutilizarlo en este caso para inversiones de momento no podemos hacerlo porque nos faltan algún tipo de requisitos para poderlo hacer pero lo suyo sería que estos 4 millones de euros se pudieran utilizar en inversiones financieramente sostenibles que la verdad que nos vendría prácticamente bien hablaba también de la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de la regla de gasto en cuanto al porcentaje de deuda se ha reducido al 98 por también decirles que cumplimos totalmente con la estabilidad presupuestaria y que la regla de gasto que estaba también en el 1,8 inicialmente el ejercicio la hemos cumplido llegando al 1,71 por ciento es decir cumplimos estrictamente también lo que es la regla de gasto tenemos una capacidad de financiación en este caso de 5 millones de euros 5 millones 400 mil que es la cantidad en la cual este ayuntamiento podría solicitar en caso de necesitarlo y previa utilización del ministerio de economía de hacienda pues sería la cantidad que podríamos pedir para solicitar algún tipo de préstamo digo volver a repetir siempre y cuando el ministerio no lo no concediera permiso suficiente y al ayuntamiento le fuera imprescindible su su petición el plan de ajuste por otro lado sigue en vigor y hasta 2022 no se podrán realizar inversiones importantes en cuanto a los ingresos extraordinarios mostraba sobre todo la subida de recaudación e impuestos capítulo 1 por ejemplo de los impuestos directos se ha recaudado un 118 por ciento de lo que estaba previsto decir un 18 por ciento más en impuestos indirectos un 369 por ciento más son son partidas que son son importantes en cuanto a su a su crecimiento no eso es lo más lo más destacable destacable por ejemplo hay otros como son la la generación de inversiones solares que se sacaron a la venta y al final no se vendieron y que ese no solamente no se ha incrementado sino que no se ha recordado absolutamente nada no bueno pues ahí está la diferencia entre unos porcentajes y otros no la media sale como digo un ciento un ciento uno coma cincuenta y ocho por ciento a continuación tenía lugar otra rueda de prensa para la presentación de la programación cultural de primavera por parte de la concejal del área una programación cultural municipal que ya ha comenzado esta semana con el certamen de música religiosa en varias parroquias de yin y pedanías ahora ha explicado el resto de obras para todas ellas se ha fijado un abono completo de sólo 25 euros hablamos en primer lugar de las novedades y la principal apuesta que es atraer a estudiantes y serán la actividad del mar de teatro de mayo del 16 que será el martes con la obra el buscón que está dirigida para aquellos alumnos de institutos y que desde ahora ya los institutos ya han empezado a apuntarse para poder asistir a esta obra con un precio muy módico para poder acceder a ella y que los alumnos podrán disfrutar dentro de las distintas actividades y luego también contaremos al día siguiente con el mayo el miércoles 17 contaremos con una actividad para los más pequeños para los colegios una actividad para primaria la que el principito esa obra célebre y cumbre que ayuda a los más pequeños a ver el mundo y entenderlo para que puedan adaptarse y puedan intentar verla en la casa de la cultura importante y porque está puesta desde la concejalidad de cultura a traer a los colegios y a los institutos a las obras de cultura y sobre todo al teatro evidentemente desde la concejalidad de cultura queremos queremos ayudar y fomentar a los más pequeños a que se acerquen al teatro a que se acerquen a la cultura y para ello la mejor manera es darles oportunidades les hemos dado oportunidades hace muy poquito como todos sabéis esta semana hemos terminado el ciclo o las jornadas de teatro bilingüe una actividad en conjunto en colaboración con la concejalidad de educación y en la que hemos tenido el orgullo de poder de poder decir que hemos tenido lleno hasta la bandera en todos los días después es un intento del ayuntamiento de acercar la cultura y las obras a los estudiantes a los más jóvenes de nuestra ciudad habrá también en esta programación obras clásicas en mayo una actividad que ha sido catalogada dentro de las actividades culturales de artes escénicas como una de las más importantes y mejores tiene una de las mejores valoraciones también contaremos con bernada una compañía de maite ballesteros una compañía de danza donde nos cuenta mediante el baile la obra universal de federico garcía lorca por como veis vamos a tratar también las obras clásicas de nuestra literatura a través de la danza a través de otra manera de hacer cultura también contaremos con brujas madrinas y brujas madrinas va a ser un espectáculo único que vamos a poder disfrutar en el teatro victoria porque en el teatro victoria porque su escenografía porque a los pequeños que es para quien va dirigida esta obra les llama muchísimo más la atención y porque sabemos que es una obra que está cargada sobre todo de una historia divertida entrañable y con una gran escenografía que proyectará también la obra y llana en junio el día del archivo y una actuación de humorística que dará paso a la recuperación de las jornadas literarias después de nueve años paralizados volvemos a apostar por las jornadas literarias fue un éxito tuvimos muchísima afluencia de público y muchísima demanda este año las vamos a volver a tener y vamos a contar con ellas este año contaremos con ellas la primera semana de junio me gustaría poder adelantaros todos los autores que vamos a tener esos cuatro días pero me guardo ese secreto para más adelante y porque estamos esperando cerrar sobre todo volver a poder traer grandes figuras grandes primer planeta como en las anteriores jornadas hablamos ahora de otras noticias de gini comarca talleres en los barrios del calvario y la ribera en los barrios del calvario y ribera se llevan ya naciendo tiempo actividades con niños y jóvenes dentro de los talleres de desarrollo personal y social talleres que comenzaron el pasado 1 de septiembre de 2016 trabajando con jóvenes entre los 12 y 16 años en un total de 15 participantes y que se encuentran dentro del itinerario de prevención de la exclusión social así con estos talleres se dota de habilidades sociales para la inclusión social en esta ocasión se ha trabajado la realización de cajoneras y estanterías el equipo del gobierno quiere así crear un clima de convivencia correcto que pasa por trabajar con los vecinos de estos barrios y hablamos también de una nueva acción de cáritas en este caso con perú en las dos últimas semanas cáritas de perú ha reforzado sus dispositivos de respuesta humanitaria los efectos de la emergencia causada por las intensas lluvias efectos más graves de las inundaciones que se han dado en varios departamentos hasta la fecha se hay 75 fallecidos y 263 heridos 20 desaparecidos y más de 700.000 damnificados y aceptados ante esta situación cáritas de perú ha reforzado sus equipos de respuesta y también cáritas española que ha mantenido un contacto permanente con este país ha canalizado la solidaridad de los donantes españoles con una campaña bajo el nombre caritas con perú que ha abierto en dos cuentas una en liberbank y otra en global caja a ese nombre caritas con perú y nos vamos a despedir como siempre dando paso como casi todos los días a excepción del jueves a semana santa a pasión por lo nuestro con antonio moreno hoy toca tertulia desde el casino además después también van a poder ver esa presentación de una nueva imagen en el gym que se hizo el fin de semana pasado la magdalena del grupo escultórico del descendimiento nosotros como siempre deseándoles un fin de semana nos despedimos hasta luego